La información la ofreció este lunes Joel Martínez, quien aseguró además que garantizarán el transporte a los estudiantes. Mira, ya nosotros hicimos una primera asamblea con los estudiantes. En el principio estaban interesados en seleccionar su materia en Santo Domingo. Ustedes saben que en los centros y recintos no se da esa gran oferta de materia y que el estudiantado de la universidad tiene el interés de avanzar en su carrera. Nosotros cuando en la pasada gestión prometimos que nosotros de ganar la presidencia de la federación íbamos a continuar con ese transporte que lo implementamos nosotros. Y nos reunimos con los estudiantes. Está en planificación una reunión para este jueves con todo el estudiante que ya se lesionó para saber qué cantidad de estudiantes hay en cada horario y cada día. Para así tenerles garantizado su transporte. Nosotros tenemos un compromiso con nuestros estudiantes de garantizarles el transporte, pero además un transporte a bajo costo. De aquí saldrán dos guaguas diarios. Una a las 6 de la mañana y otra a las 10 de la mañana que partirán a Santo Domingo. Regresa una a las 3.45 y la siguiente regresa a las 7.30 para que así pueda llegar a tiempo para que los estudiantes puedan trasladarse a tempranas horas a sus respectivos hogares. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.